hola a todos y bienvenidos agregando más sabor de fightastic a la semana ahora los martes hoy hablaremos como ya lo vieron de un tema bastante polémico pero antes los invitamos a que se suscriban dejen su like no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo nuestro contenido extra y además ayúdenos a llegar a esos 100 suscriptores porque se viene una sorpresa muy buena para todos ustedes es tiempo de hablar de autos durante mucho tiempo hemos visto ya una gran cantidad de fabricantes apostando por las energías alternas ya que hoy en día a nivel mundial se calcula un parque vehicular de 1300 millones de unidades en uso los cuales en su mayoría funcionan principalmente con gasolina o combustible derivado del petróleo arrojando a la atmósfera una gran cantidad de toneladas de dióxido de carbono o bien la contaminación que vivimos todos los días pero qué sucede con lo que hoy en día estamos viendo pues ya no son sólo autos nuevos completamente nuevos de así decirlo sino que se están usando autos de gran renombre y ya lo vimos en un capítulo como lo es la wagonir el mash y tenemos varias varias marcas haciendo esto yo les quiero preguntar hoy a la mesa que qué opinión tienen al respecto de este pues esto este suceso de usar o más bien implementar autos de renombre las energías alternas tú qué opinas capi mira yo voy a retomar unas palabras que dijo un sabio hace algunos capítulos de nombre oswi renovarse o morir hay hay mucha gente renuente que dice no es que con mustang no te metas es que con tal no te metas porque es un plan o sea tiene que llegar un punto y vamos a llegar un punto en que vamos a tener que cambiar vamos a tener que evolucionar y principalmente en esta en este ámbito que es la la energía como tiene la energía el vehículo vamos a tener que dejar esos motores grandes monstruosos y e irnos a lo híbrido tal vez primero pero posteriormente a lo eléctrico no hay de otra no demasiado triste así es pero a ver que tú qué opinas fermao sí pues también me uno a capi en el sentido de que lo único que es constante es el cambio y por eso pues todas las marcas están migrando hacia los nuevos combustibles hacia las nuevas fuentes de energía porque porque también el mercado es lo que está demandando porque también hay una conciencia ecológica mucho más grande por parte de pues no sé la comunidad global y los gobiernos hoy en día tienen que atender a esa necesidad entonces de aquí en adelante se va a hacer que todas las ciudades que todos las comunidades las sociedades se transformen para adquirir este nuevo tipo de vehículos y si las grandes marcas quieren que pues sus clásicos que sus grandes este nombre se conserven pues se tienen que adaptar sino pues este también retomando las palabras de osby pues muchas gracias y hasta luego no así es totalmente pero a ver veo que a ti te entristece tanto como a mí beto mato no es es algo que como como diría este don cangrejo prefiero que se los coman vivo a todos el la contaminación el diócrido de carbono que dejar que dejar un char un gel cat eléctrico sabes porque sé que va a pasar me duele en el corazón así mi corazón está sacando aceite diciendo pero si es algo que tiene que pasar es muy triste eso es por la contaminación prefiero morirme de contaminación que en un coche eléctrico no te preocupes para allá vamos realmente malévolos quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo nos destruirán a todos nos destruirán a todos pues créeme créeme para mí también digo como como amante de los v8 de los motores grandes pues sí si se escucha es el crujido del corazón sí pero bueno tú qué opinas osby pues mira de acuerdo a un estudio de la agencia internacional de energía el número número de de autos eléctricos registrados a nivel mundial en 2016 fueron de 750 mil unidades con un stock de dos millones pero para 2040 el número de de autos eléctricos que se pronostica va a aumentar para hacer 35 por ciento de todos los vehículos y hay dos factores importantes en esta en este incremento de vehículos eléctricos primero la reducción de de los costos de tecnologías para baterías y la política de descarbones descarbonización introducida por gobiernos entonces se tienen que adaptar las automotrices tarde que temprano porque si no pues no va a haber cabida para ellas eso sí totalmente de acuerdo triste pero sí y bueno a todo esto ustedes en en ese enfoque creen que sea bueno que se usen este renombre o estos autos pues ya conocidos sea buena estrategia o realmente puedan caer en algo muy muy sacrilegios controversial exacto no sólo dos controversial sino que pueda hasta pegarle a la marca es que sabes que yo creo que aquí podemos retomar un poquito lo que hablábamos hace algunos capítulos de la máquina la máquina es el ejemplo perfecto en el cual forte en su afán de generar ventas tomó la la importantísimo el importantísimo emblema que es mustang y lo pasó es no sólo a eso vi sino que lo pasó a eléctrico entonces ya lo hablábamos muchos estábamos como dudosos estábamos expectantes de qué es lo que puede llegar a pasar pero es un paso que sí o sí se tiene que llegar a ser bien lo comentaban aunque alguien diga no es que yo no quiero pues no es de que no quieras en algún punto las regulaciones gubernamentales de todos los países tal vez a nosotros nos llegue mil años después pero en algún punto las regulaciones gubernamentales no te van a permitir tener ese b8 de este 5.7 litros realmente no hay demás ahora mira te voy a decir una cosa que tiene de característico estos autos que su producción es muy pequeña es decir voy a tener que experimentar en un nuevo auto que pues espero que se venda poco pero ahí voy a poder ver cuál es el impacto que va a tener en cambio si me pongo a arriesgarme no sé en un nissan centra no por decir un auto muy vendido pues es un riesgo muy grande el invertir en una en una carrocería que ya sé que es un buen modelo que se vende mucho y cambiarlo así tan abruptamente yo creo que por eso se están tomando y a un lado también porque por ejemplo la mustang maki lo único que tiene de mustang es el nombre porque la apariencia no tiene nada sería muy interesante ver un mustang mustang como lo tenemos acostumbrado con una electrificación con una hibridación eso sería bastante interesante por eso yo creo que estas marcas están tomando estos modelos tan icónicos pero que su producción es más pequeña para que el riesgo sea menos fuerte pero sabes por qué creo que sea eso porque más que nada no es no es por la producción que sea pequeña sino porque al meter la electrificación vas a encarecer el coche y no vas a poder vender lo mismo tu wagonier de cerca de un millón de pesos tu mustang de 800 mil pesos híbrido que un centra que te cuesta 300 mil pesos 400 mil pesos a lo mucho ya todo el equipado estoy de acuerdo además que en estos carros es donde se ha llevado siempre la experimentación o sea la era híbrida es un hecho que ya inició o sea ya llegamos a un punto en el que hay marcas que ya no están experimentando que ya están haciendo productos hechos y derechos entonces creo que algunas marcas están tomando este punto de tomar nombres icónicos o legendarios precisamente porque quieren impulsar ventas o sea las personas hay personas que sí les va a doler en el corazón que le pongan gustan que le pongan como tú quieras bronco lo que tú quieras pero hay otras personas que van a decir yo tengo mi bronco eléctrica y a mí me encanta y quítame de aquí porque o sea no no para ellos les va a encantar no y así va a haber mucha gente que que va a preferir pues tener su bronco eléctrica una a un pedazo de historia que que es de gasolina y crees que sean la mayoría o sea que la mayoría de gente vaya a estar feliz con su bronco eléctrica que van a ser más que los que van a extrañar esos motores grandes es que sabes que en cierto momento van a van a poner tanto yo siento que en cierto punto como como con los cigarros no que se les penaliza tanto o se les pone tanta mala imagen que hay ciertas personas que le van a rehuir porque traer una bronco a gasolina híjole o sea siento que a lo mejor si puede llegar a ese punto de que no si adelante sabes que o sea yo siento que mira la 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 al momento de que tú dices eh quienes son los afectados en en para para la nostalgia pues la gente ya chavos rucos hablando de cincuenta sesenta años pero realmente los que están a los que están enfocadas esas camionetas son para gente de treinta cuarenta años que realmente un 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 que se codearon con estos leyendas ya muy muy chicos o ni siquiera se codearon con estas leyendas entonces dicen bueno traigo a la a de regreso a una leyenda la bronco la el mustang eh la wagonier y dicen bueno ya está ya tiene una nueva eléctrica nuevo nuevo pack de de motorización y pues ya es diferente las generaciones cambian no pero aparte tienes una gran ventaja o sea tienes la ventaja tienes la ventaja de que la eficiencia es mucho mejor que los consumos son mucho menores en por ejemplo se hacen comparaciones cuánto que tendrías que consumir en gasolina para lograr no sé eh moverte tanto como la maqui y la verdad es que tiene muy muy buen rendimiento entonces la verdad yo creo que son más pros de los que obtienes que los las contras las contras hoy todavía pues es la falta de inversión la falta de desarrollo porque pues son tecnologías muy nuevas pero yo creo que estamos perdiendo ahí de vista el enfoque de que estas tecnologías si tienen muchas cosas a favor sí pero pero sabes que hay un punto que o sea yo estoy a favor de la electrificación 100% pero siento que la electrificación va a ser buena siempre y cuando se se pueda este como estar seguro de que la energía que le va a llegar a los autos eléctricos es de energías renovables 100% mientras no sea esto nada más lo único que vas a hacer es transferir la contaminación de un lugar a otro tal cual claro de acuerdo estoy de acuerdo pero por ejemplo totalmente cosa que en méxico no va a pasar en un tiempo no bueno pero mira méxico acaba de dar un paso muy importante la semana pasada en el hecho de que se empezaron a quitar aranceles o se van a quitar aranceles a los vehículos eléctricos entonces yo soy más de la idea que primero se tendría que hacer la infraestructura y luego haces eso pero bueno está bien pues el paso está dado y y está está interesante ahora hay otras formas de obtener porque nos estamos enfocando a vehículos eléctricos y como los teslas como no sé el nissan lift que son para enchufarte a la luz eléctrica a la instalación eléctrica de la ciudad y de ahí obtener la energía pero por ejemplo en esta semana también bueno la semana pasada este salió a una una imagen no de una corredora siendo bueno respirando el escape de un vehículo no que en este caso es el hyundai nexo y todo el mundo se volvió loco dijo ahora le está increíble esto no bueno pues ahí nos estamos desviando un poquito nos estamos haciendo un poco más regresando a esto de los autos psicólogos y y también digo ahí como al mencionarlo no sólo lo hemos visto en marcas digo ahorita mencionamos por ejemplo pues de ford de jeep también los hemos visto en estos pues los llamados hypercars también ya híbridos digo y por mencionar alguno lo hemos visto por ejemplo en la ferrari cierto cierto eso es una cosa o sea marcas tan renuentes tan como decirlo tan puritanas que decir o sea imagínate decir un un ferrari eléctrico cuando si hace 20 años nada porque la gente no estaba acostumbrada a decir a ni confiar en un motor eléctrico porque era otro tipo de personas es que van a cambiar porque mira de ser turbo van a cambiar a ser híbridos porque precisamente lo que tiene el motor eléctrico es que puede tener torque inmediato entonces no tienes que pasar como con un turbo a cierto margen de revoluciones para poder obtener el mayor torque o potencia entonces es una gran ventaja incluso para los vehículos deportivos claro y no sólo para los deportivos viene a solucionar muchos problemas que tenían varios vehículos y hablamos igual hace un par de capítulos de que la a no fue en fue en unas quick news y es cierto de que la de que homer james y ya anunció que homer viene en su versión eléctrica completamente para finales mediados finales de 2021 lo cual antes era impensable cuando salió la h1 la comer uno era un motor v8 6.5 litros y como se llama y tenía un rendimiento casi de de un kilómetro por litro o sea era algo que que de verdad pues prácticamente se está inspirada en algo militar no en la hombie con ruedas justamente sí 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 le quitaron la la metralleta que tenía y la pusieron a la calle no pero la el próximo año ya viene eléctrico entonces viene a solucionar muchos problemas que en este caso la homer era los que aspiraban a una o tal vez llegan a tener una era el principal problema no oye sabes que no no me da tanto como para consumir un litro cada kilómetro no entonces ahora que viene ya la electrificación va a tener según leí en las specs mil caballos de potencia 11.500 libras pie de torque y va a llegar a de 0 a 100 en 3 segundos entonces imagínate pasar de lo que teníamos de las homers antiguas a lo que se viene con la homer eléctrica viene a solucionar mil problemas no solo en deportivos sí yo yo también quiero poner algo nada más un poquito más no solo en deportivos no solo en camionetas y sol también en trabajo recordemos f-150 f-150 ya sabía dónde iba gracias gracias efectivamente f-150 viene con su motor híbrido lo cual imagínense una camioneta de carga que necesita mucho torque mucho potencia híbrida es impensable hay un video de f-150 en el cual jala no sé cuántas 400 y tantas efe dos mil diecinueve y y como si nada no ofrezca la camioneta pero ahí a ver capi ya mencionó este la homer y ve todo el f-150 pero que hay de tíos vía a lo mejor ahí hay alguno por el que tú apuestas algún auto en especial pues mira el que siento que va a seguir haciendo su renombre y siento que tiene un buen renombre precisamente porque llegó con esta característica va a ser el prius va a ser el ganador de todos y creo que es hoy en día es un nombre que que en todo el mundo lo reconocen y creo que si bien no es tan icónico de años pasados es icónico de esta era precisamente porque llegó a marcar un antes y un después entonces creo que va a ser el mayor ganador de todos porque tiene ya muchos años de de ventaja no a las demás las demás marcas así es y bueno fermado tú alguno que tengas ahí por el que apuesta que ahorita no se me viene ninguno a la mente pero voy a apostar por las celdas de hidrógeno así así castajante él no se está dejando en el piso él ya se está yendo tres escalones más arriba 40 años en el futuro qué hibridación qué eléctrico yo me voy por las celdas así es pues bien creo que unos puntos de vista muy muy diferentes pero creo que sin duda todas van enfocadas hacia un fin común y claro que vamos a tener muchísimas ventajas todo depende también de los fabricantes que tal lo hagan cómo lo estén haciendo y cómo lo lleven a cabo a mí pues me entristece un poco estoy contigo sí pero pues tarde o temprano es algo que tiene que llegar pero ustedes también díganos qué opinan al respecto de este tema que si les gusta igual incluso si quieren comentar autos aquí abajo comenten por favor no olviden dejar su like y pues bueno volvemos y ya volvemos pues bien amigos este es todo por el episodio de hoy no se pierdan el siguiente acuérdense tenemos este nuevo esquema de martes y jueves pero los jueves siempre van a ser de fightastic pues bien cuídense mucho les dejo la mesa para que se despida chau chau gracias nos vemos y pues Gracias por ver el video.